Ahora o nunca para Telefónica. En realidad basta combinar el gráfico semanal para darnos cuenta de qué queremos decir. Una directriz alcista lo es cuando como mínimo tiene tres puntos de tangencia en la misma y por el momento sólo tenemos un potencial soporte que se obtiene uniendo dos mínimos crecientes, los de junio-diciembre 2016. Pero resulta que al unir esos dos puntos tenemos un potencial soporte que pasa justo por los mínimos de este lunes en los 8,45-8,50 euros. De ahí que digamos aquello de que nos encontramos ante un nivel de precios muy interesante para intentarlo de nuevo al alza. Quién sabe, lo mismo tenemos un tercer punto de apoyo y ya sé que podríamos hablar de una directriz alcista. Ahora bien, aun cuando rebotara desde los mínimos de este lunes lo que debemos saber es que para poder hablar al final de la actual fase correctiva le vamos a exigir al título que supere la importante resistencia que presenta los 9,27 euros, los máximos de septiembre y de octubre. Gracias. 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 Gracias.